En San Vicente nos cuidamos, fiesta de fin de año sin contagios. Que si usted va a recibir a sus parientes o visitas, que sea con las medidas de precaución necesarias, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de mascarillas, el aseo de los baños, la utilización de utensilios exclusivos para cada una de las personas. Por lo tanto, queremos que usted tome conciencia y que efectivamente no tengamos los próximos días mucho más contagios. Subimos los contagios significa que podamos retroceder en nuestras fases y eso puede significar una cierta mayor cesantía, mayor problema económico en la comuna. Por lo tanto, tomen conciencia, protejan a sus adultos mayores, a sus personas que están en condiciones de salud más precarias, para que efectivamente no tengamos mayor cantidad de contagios. En San Vicente nos cuidamos, fiesta de fin de año sin contagios.